¡Hey! ¿Cómo es mi currypap? ¡El mejor en el mundo! ¿De verdad? ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Probame en Indonesia! ¡Sí! ¡Líjate, lihat! ¡Es fincista! ¡Ah! ¡Se va a hacer daño la cabeza! ¡Me he tirado el pelo! ¡Va! ¡A ver si te gusta, eh! ¡A ver si te gusta, eh! ¡Sendirian! ¡Karena anak-anak dan suamiku lagi pada renang, di kolam renang ya! ¡Aku enggak ikut karena aku lagi mau bikin mie goreng jawa dan mie korea! ¡Karena malam ini kita mau makan bareng di karaban temen suamiku itu ya! ¡Sama orang tuanya! ¡Jadi aku mau bawain mie goreng sama mie korea! ¡Untuk memperkenalkan ya temen-temen! ¡Karena kenapa aku selalu bikin masakan-masakan Indonesia! ¡Karena aku pengen memperkenalkan makanan kita! ¡Siapa tahu mereka suatu saat kan berlibur ke Indonesia! ¡Jadi mereka jadi tidak kaget lagi dengan masakan kita atau makanan khas Indonesia ya! ¡Dari itu aku selalu memperkenalkan makanan-makanan khas Indonesia! ¡Ok, simak dan stay tuned terus! ¡Jangan sampai di skip! ¡Nah ini aku udah di dapur temen-temen! ¡Tuh yang mie koreanya udah... ¡Aku rebus! ¡Cuma gak aku videoin ya soalnya sudah temen-temen juga udah pada tau lah ya bagaimana masaknya aku! ¡Jadi gak usah di videoin ini ya! ¡Di skip aja ya! ¡Jadi mamah dona itu gak di mana-gak di mana ya! Ngupreknya tuh di dapur weh! ¡Mamahnya cinta mengupreknya di dapur aja! ¡Gak di mana-gak di mana ya! ¡Gak di rumah! ¡Gak di tempat di kampung! ¡Gak di... Ya pokoknya mah tempat favoritku itu ya di dapur ya temen-temen! ¡Nah ini nasi goreng jawaknya sudah maten! ¡Lihat! ¡Lihat! ¡Oh mantep! ¡Tinggal mie korea ya! ¡Mie gorengnya sudah siap ya! ¡Tinggal meluncur aja! ¡Tuh! ¡Dimanapun kita berada! ¡Menu Asia tidak pernah terlupakan! ¡Nah anak-anak sudah pada datang! ¡Catchy fruit! ¡Kamu stas! ¡Hola! ¡Bien! ¡Princess! ¡Helo! ¡Kepasa! ¡What happened? ¡So sad! ¡Kenapa sayang! ¿Kok gak happy sih nak? ¡Kenapa nak? ¡Kok ke unus niños ya! ¡Sambil kalau la cinta! ¡Oh si! ¡Anak mamasai! ¡Ganti haluan teman-teman! ¡Makannya disini katanya! ¡Makan malamnya disini! ¡Nah! ¡Cruselnya sudah pada nongkrong disini lagi ya! ¡Sekarang pada ngegambar! ¡Sambil nunggu makanan maten! ¡Helo kids! ¡Helo kids! ¡What are you doing? ¡Tengo green! ¡Hey! ¡Niños! ¡Qué hacemos! ¡Hey! ¡What are you doing? ¡Nada! ¡Es algo secreto! ¡Hoy! ¡You have to speak English, please! ¡Secreto! ¡English, please! ¡Mi hombre! ¡Hey kids! ¡What are you doing? ¡Mi hombre! ¡Inches! ¡Mi hombre! ¡Sekarang! 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 ¡Oh my God! ¡Toto! ¡Toto! ¡Jose! ¡Oh! ¡Mirea! ¡Hey! ¡Mirea! ¡713! ¡Cinti! ¡Oh! ¡Pinter! ¡Cinta gambar apa sayang? ¡Ey! ¡Ini! ¡Ini! ¡Ini kedal sendiri nih anak! ¡Sekarang! ¡Ngenca sendiri ini mah anak! ¡Cinti! ¡Ngambar cantik banget! ¡Ya mira! ¡Ya tembak! ¡Coba lihat mamah! ¡Sayang! ¡Coba lihat! ¡Wah! ¡Cantik banget! ¡Apa ini sayang! ¡Eh! en gato oye kucing katanya teman-teman cinta gambar kucing anak 4 4 camping ya oh apa biar laboring jadi bawa buku sama pensil color pensil color mantep ya anak-anak ya bapaknya guru jatuh sayang ambil mulai bikin mie korea dulu ya tuyul tuyul udah pada disini kalau orang tuanya enggak tahu kemana ya anaknya udah larinya ke sini nah sudah matang mie koreanya nah ini aku juga lagi bikin isian curry pub atau pastel curry mereka lihat TV lihat ini oh we have pink dinner korea noodle aku juga punya noodles kamu mau coba noodles indonesian ya bundul duanya lari ke sana ini udah pada datang olah merse wapak udah pada datang sini nih udah pada datang sini nih eh noo iya anak-anak seneng banget tuh ke tal te gusta si it's nice Gisela how's my noodles it's nice doce mangamaka noodles uy que estáis comiendo frankfurt in a head waw no kere wah ini semua anak-anak ini yang makanya banyak nih ini yang makanya banyak ini 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 papam midah ini mirah ya campion campion dos dos hei kebien hello mister mister daniel no la otra is korea si lagi lagi nyoba lagi nyoba lagi lagi hey how is my curry puff the best in the world really muy bueno muy bueno probame indonesia asi oh lijato lijato oh mire ya Gisela ay se va a hacer daño la cabeza me has tirado el pelo va a ver si te gusta eh ja 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 si no pica me gusta no no pica nada no pica nada no pica nada nene ponte tu ponte tu tu dale tu que me duele el brazo de esta ponte tu no pica nada no pica nada use pork better this one cannot cap another one let's see lagi pada nyoba nih temen-temen dame cual te gusta mas este mi pais ay no lo sé pero a mi lo como este si eso indonesia mas fuerte no la si nenek lebih suka indonesian yeh indonesian menang para su carne y a mi madre me lloran que has hecho una lioli agua eso no, llorando tu padre si no me pitaras el culo al que le gusta mucho es a mi tío si, tío Carlos está con chile ah si? a él le va al picante a Francisco también oye pues nunca ha comido picante o sea la comida que hacía la nena no era picante no? la tanya enak indonesian noodles está bueno? te gusta? un día si va a indonesia ya sabe este video ah bueno, pero allí lo harán picante me cuesta en la foto y enviarle a la Elena la Elena ya sabe que estamos juntos que Elena? ah la Elena directo me la ha preguntado a ver esto como lo pongo? no, la yo sea se lo come se lo enak banget tu menunya simple menú simple menú nena nambas nena y otra de mato con crema nambas neneknya ah eso soy yo eso soy yo ah eso soy yo ah oh ya Allah ah la Bustindani erschua hera ya ya 2 pella van de mato ah 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 ah2 gundul ahaha 2 gundul en e arcado en té too smart until drop the hair right ini bang tempung ya makan aja mire pake roti ini udah sore jam segini ya temen temen aku duduk ya di sebas ini jadinya in the light hari ini gak ada en la cameramen de Dinyam Arugini sendiri ya enakpangas enakpangas but I love more than korea nudos cual? listo? this one I love this more than my nudos pues yo no soy muy nudos me venden unos de maricones no esta bueno aqui viene monstro oh my goodness monstro dede mamá porque el fuga mire ya no mire ya esta te duele con la ensamada empanadilla pues yo de la piscina digo voy a ver a las niñas y que le pasa mucho calor hoy me va siempre me va a la niña no le metes al chorizo no te va a ti el sabor es estoy comiendo ahora habia dos tipos te acuerdas cuando lo fuimos a comprar habia dos tipos no sabia la diferencia uno era como glass o no se que como glass gas dos tipos no lo comprens en el mercado no y en el mercado hay ristro lo que era los que era es tu best friend siempre ha hecho de presentador malo eh cuando la botella hasta el estilo es igual, como de kakak esto es malo y ahora aquí es papel de malo en todos los países hay uno que hacer de malo Dani gusta mucho esto empanada pastel, en indonesia se llama pastel pastel de curry lihat, satu piring habis teman, ini sudah jam 9.30 artinya setengah 10 malam ya, seperti suasananya seperti ini ini masih habis selesai makan, pada ngobrol masih pada ngobrol biasa lagi ngobrolin politik tuh, rampunya juga romantik banget setengah 10 setengah 10 ini seperti ini teman-teman di Spanyol itu sahabat rasa saudara lagi pada relax kalau sudah ketemu kayak bebek ya, sama aja kayak orang Indonesia orang sini juga ini anak tuyul-tuyulnya pada rempong juga nih nah, seperti ini sampai disini aja dulu video dari saya sampai ketemu di this video jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe dan subscribe Gracias por ver el video.